hola, hola gente hola gente como estan? espero que suba el super game bueno hoy estan con Cule la mejor amiga de Shofi bueno y quiero decirles que como yo soy mejor amiga voy a decirles lo que dicen las feas bueno las feas super de esas oh que bonita soy no importa lo de afuera si no lo de adentro seré fea pero estoy bien buena yo no 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 soy fea es que caí del cielo y me destrozaron la cara ah que bonita soy me atractivo son los labios que bonita soy 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 ay no me saquen fotos no porque soy muy sexy ah ay que bonita soy ay que bonita soy que bonita soy que bonita soy suscribita ya esta tambien desde Shofi y dame un favor a mi amiguita Shofi de lo que dicen las feas bueno le dicen su nombre yo soy Cule Culerita yo soy Cule y mi caso eres yo era caquitina quería mas todos los muchachos me gustaban igual yo lo dejaba yo lo dejaba querer ay si cantar es feo pero sirve re bonita ay esa de allá esta bien fea no seguro porque tengo lunar que se lo hago apoderar yo no tengo ningún lunar solo tengo este pero todos dicen que por eso me aman todos los chicos me mis novios dicen que canta hermoso y que por eso me aman ah que bonita soy 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 bueno bueno gente espero que les haya gustado este video lo que dicen las feas gracias y si les gusto dale like suscríbete botoncito acá rojo y comente bye bye ch 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 ch